Y vamos a sacarlos como cuando tiene la bola encima de la cabeza, pega un ganchito hacia el lateral, o sea, hacia el vidrio lateral o a la verde. Y cuando tiene la bola más sobre la derecha y más baja, ahí sí, juega una víbora apuntando siempre en lo posible al vértice del lado contrario. ¿Por qué? Porque de esta manera dificulta la respuesta del defensor que no sabe dónde va a rebotar la bola y para qué lado va a salir. Entonces vemos que cuando la bola está derecha, acelera por la derecha bien firme y pega una víbora larga, usando siempre el mayor largo de pista. Y cuando la bola le queda a la izquierda o arriba de la cabeza, pega un ganchito hacia el lateral. En caso de estar muy sobre el centro de la pista, a veces es más efectivo jugar sobre el centro ese gancho para no descuidar la diagonal y que nos pueda anticipar el contrario. Entonces la diferencia está con bola arriba de la cabeza, juega una bola lenta sobre la diagonal, aprovechando el ángulo, pega la víbora cuando tiene la bola más sobre la derecha y ahí sí, busca la mayor distancia de pista y el vértice en lo posible.